También otros representantes del Ministerio de Turismo y de la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes activaron su plan de contingencia. Establecen los protocolos necesarios para garantizar la vida de los turistas. Escuchen. Asegurar la cantidad de agua potable necesaria para más días de lo normal. Asegurar alimentos, sobre todo alimentos que puedan ser preservados. Las dietas en los hoteles se reestructuran desde ese punto. Se definen lugares de emergencia para en caso que haya que aglutinar el turista en algún lado específico con todas las facilidades. De medidas restrictivas a las actividades que son conexas al sector turístico. Llámese excursiones acuáticas, llámese excursiones terrestres, las cuales están reducidas totalmente. Mientras tanto exista la situación que se está presentando con este fenómeno atmosférico. Bueno, por cierto, desde este lunes el gobierno convoca a todos los organismos de socorro del Estado para evitar hechos lamentables, tal y como venimos informando.